Hola, sobrinada, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Yo, como muchos de ustedes, también estoy encerrada. ¿Por qué? Bueno, porque soy una mujer ya de más de 60 años. Bueno, he tenido problemas de mi corazoncito y de mis pulmones. Y creo que ya las personas de nuestra edad tenemos que ser conscientes y estar encerrados por nuestro beneficio y por la salud de los demás. Pero no nada más los de nuestra edad. Están buscando por todos lados una vacuna para salvarnos a todos. Pero ahorita, mientras encuentran esa vacuna, creo que la mejor vacuna somos nosotros mismos. Porque si nosotros nos protegemos, protegemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros vecinos, a todas las personas que están a nuestro alrededor. Ese es el mejor antídoto, ahorita, para que la epidemia no se propague. Lo vemos lejano, lo vemos, ¡ay, eso está pasando! No, no está pasando en otro lado. Hemos aguantado porque estamos encerrados. Esto no se ha propagado más porque estamos haciendo caso de nuestras autoridades de la Secretaría de Salud. Y así debemos seguir. Señora, si no tiene a nada que salir, no salga. Que porque eres joven y que no te importa, que a ti no te va a pasar nada. Tal vez a ti no te pasa nada, ojalá no te pase nada. Pero puedes traer en tus manos, y si no te las lavas, el virus, en el cabello, en la ropa. ¿Y qué va a hacer de los niños si se quedan sin mamá? ¿Y qué va a hacer de los niños y de las esposas si se quedan sin su esposo? Sin ese maravilloso hombre que las protege y que las quiere. ¿Qué va a pasar si faltara uno de nosotros en nuestras familias? Hoy, lamentablemente, me llegó una nota de un joven que estaba triste, deprimido, que ya su vida no tenía sentido. Le dije, espérate, espérense, vamos a ayudarnos. Miren, hay videollamadas, hay llamadas por teléfono, la tecnología nos puede llevar a otras partes. Busquen a la gente joven que nos instale eso de hablar con toda la familia. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos como familia, hablar de amor, cantar, que uno diga una frase y el otro diga la otra. Es cierto, es cierto que hay muchas familias que no tienen ahorita para comer, o que ya les está faltando. Ni modo, tendremos que hervir frijoles por kilo y guardar en bolsas y hacer arroz. Hay otros países como Venezuela que tienen más de un año que están saliendo. Ellos están saliendo a las calles a pedir comida, ignorando el coronavirus. En serio, sinceramente, la situación está difícil. Pero vamos a tratar de vivir con alegría. Nosotros somos la vacuna contra el coronavirus. Si nos quedamos en nuestra casa, si hacemos casa de lo que diga la Secretaría de Salud, entonces vamos a ayudar y vamos a mejorar y vamos a salir pronto de esta situación tan terrible. Es posible, hagámosla una situación transitoria, no una situación que se nos quede eternamente. Por favor, hagamos caso, lavémonos las manos, vamos a cuidar la sana distancia, vamos a estar en nuestras casas. Yo voy a estar sacando videos, algunos divertidos, pero por favor se los suplico. Sobrinas, sobrinos que me escuchan, quédense en sus casas, no salgan. Somos la vacuna del coronavirus. No van a poder, ese virus no va a poder si nosotros guardamos la distancia, la higiene y todo eso. Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Bye. Adiós.